La gerente del Hospital Departamental Centenario ha presentado el balance de lo que fue la atención por urgencias durante las celebraciones de diciembre, el cual resulta muy positivo teniendo en cuenta que no hubo lesionados de gravedad y mucho menos fallecidos. El balance es positivo en la medida que tuvimos muchos menos usuarios consultando por el servicio de urgencias, mucho menos lesiones, heridos y al momento no tenemos reportado que ninguno de los pacientes que fueron remitidos haya fallecido. Respecto a la misma época de 2015, se presentaron unas 30 consultas menos en 2016. Enfermedades generales y problemas por ingesta de licor estuvieron entre las principales causas de atención. El festivo primero y el festivo 25 de diciembre fue un domingo, en ese sentido lo estamos manejando como simplemente un domingo especial. Eso hizo que el periodo de atención de festividades navideñas de año nuevo se recortara. La diferencia es que pudimos tener en el área de urgencias como de consulta como tal, una diferencia que está dentro del margen de la igualdad para las consultas y realmente se consultó por enfermedades generales y algunas complicaciones por ingesta de licor. Esto en el festivo de navidad y encontramos que también cerca de unas 30, 29, 30 personas consultaron menos de las que consultaron en el año 2015. Y en el primero de enero, en el año nuevo, también consultaron un poco menos personas, aunque podríamos decir que están en el margen de la igualdad de las personas que consultaron el año pasado. La red hospitalaria está en máxima alerta para atender cualquier eventualidad que pueda surgir en el Puente de Reyes, ya que los accidentes de tránsito tienden a incrementarse como producto de la operación retorno. ¡Suscríbete al canal!